Y qué rica es la pizza, por eso el día de hoy estamos visitando Boca Felice Pizzeria, estoy con Alessandro quien es chef y ya está listo para prepararnos. ¿Qué vas a prepararnos Alessandro? El día de hoy les voy a preparar una pizza de pepperoni, la masa la hacemos en casa, la salsa la hacemos en casa, por lo que le da un toque exquisito a la pizza. Qué rico, podemos verte en acción. Aparte de la pizza de pepperoni, ¿qué otros sabores manejan? Manejamos la pizza de pastor, que la verdad ha sido un éxito últimamente, el pastor lo hacemos aquí, es una receta de pastor de la familia, tenemos pizza mexicana con chorizo, carne molida, serranos, cebolla, tenemos la de pepperoni que es la clásica, la hawaiana y una vegetariana con un toque un poquito más fuerte, ¿por qué fuerte? Porque lleva queso parmesano gratinado y un poquito de queso de cabra, para que le dé también un toque a la verdura que le llegamos a poner a la pizza. Oye Alessandro, y para todos aquellos que ya se les está antojando esta pizza, ¿hacemos nuestro pedido o cómo es la forma en que trabajan aquí? Aquí realmente por redes sociales o al número que es 5617-23-4337, estamos tomando sus pedidos de lunes a domingo, a partir de la una de la tarde hasta las ocho de la noche. Y más o menos, ¿con cuánto tiempo de anticipación hacemos nuestro pedido para recibir en casa? Realmente dependiendo la zona, nosotros nos ubicamos en Zompantle, el tiempo aproximado es entre 35 y 40 minutos, es lo que yo de repente les llego a decir a nuestros clientes. Ok, perfecto, entonces bueno, les recordamos que solamente servicio a domicilio, hacen su pedido y ya Alessandro se las manda y de nuevo, ¿recuerdas por favor de qué sabores encontramos contigo? Tenemos de pastor, mexicana, vegetariana, hawaiana y de peperoni. También, digo ya al final, como snacks tenemos alitas y órdenes de adros de cebolla, realmente estas son exquisitas, igual son hechas en casa, las salsas y todo, y se las recomiendo muchísimo como snack, como para acompañar la pizza. Ok, Alessandro, Boca Felice es eco-friendly. Así es, realmente no mandamos nada de paquete de servilletas ni salsas, por lo que queremos cuidar un poquito el medio ambiente, usamos cajas recicladas y los domos donde mandamos las alitas y los aros de cebolla son biodegradables. Ok, finalmente en redes sociales los encontramos como Boca Felice. Así es, en Facebook y en Instagram, síganos, excelente, y estamos como Boca Felice o Boca Felice Cuernavaca. Bueno, ya tienen esta buenísima opción de pizza casera, Boca Felice para todos ustedes. Muchas gracias, gracias Alessandro. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!